Hola chicas, este va a ser un videito que quise hacer para hablar un poquito con ustedes y para subir algo al canal, no dejarlo en el olvido Como muchos de ustedes ya saben, las que me siguen en Facebook, en mi casa pasó un accidente, la casa cogió fuego Fue una experiencia muy fea, estaba mi hijo de 3 añitos y yo Y fue en el área de la cocina, gracias a Dios no pasó nada con nosotros, pero no podemos estar en la casa por cuestiones del seguro que van a restablecer la cocina y muchas cosas Nos sacaron de la casa y provisionalmente Marine's Corps nos dio una casa dentro de la base y estamos aquí Esto ha sido todo bien rápido, un poco difícil para mi, por todas las cosas que hemos estado pasando Pero el señor fue bien maravilloso con nosotros, estamos muy bien, la casa está muy muy cómoda Tenemos todo lo que necesitamos, gracias a Dios Y lo único ahí más o menos incómodo es que nos dijeron que íbamos a estar solamente 3 días y ya esto se ha extendido bastante Y tenemos ropa, zapatos y todo para solamente 3 días Es incómodo tener tan pocas cosas para surtir y mi nena que va a la escuela y el nene que ensucia tanta ropa Pero estamos trabajando con eso Ayer tuve una reunión con el seguro viendo que cosas me van a reponer como el comedor y estufa, microondas y muchas cosas así Y aproveché en lo que mi esposo hablaba con ellos y fui a buscar un poquito más de ropa, un poquito más de cosas Se me quedaron muchísimas cosas que tenía en mente Ay, pero por lo menos pude buscar algunas cosas También no tengo internet en esta casa Este video pienso que voy a ir a casa de mi mejor amiga, que ella es la que está cuidando a mi perrito Y porque aquí no podemos tener perrito Y pienso ir a editar el video allá Espero que no tarden mucho en poder subir este video Saben que les debo el video del look de primavera Oh, Dios mío, qué problema me ha dado subir ese video Ha sido una cosa terrible Pero espero en Dios poderlo subir Porque ahora mismo tengo dos laptops Una que me regaló mi esposo en San Valentín Y la vieja Entonces ese video está en la vieja y la vieja está en la casa Y mi esposo, la laptop que me trajo es la nueva Y ahí no tengo los videos, no tengo el programa de edición ni nada Whatever, ese es otro cuento Nada, les voy a enseñar Les voy a dar un tour en esta casa Esta no es mi casa ¿Por qué quise darles un tour en esta casa? Pues por subir algo al video Y a ustedes les gusta ver todas esas cositas Y les voy a enseñar dónde me estoy quedando Nada de lo que está en esta casa es mío Solamente las cosas personales de nosotros Pero nada, nada de lo que hay en esta casa es mío Ahora mismo estoy grabando en la habitación de mi niña Porque el niño está viendo televisión allá Y no van a escuchar nada de lo que estoy diciendo Y yo estaba con él ahora Y es la habitación que le tocó a mi niña Pero saben, esta casa es provisional En lo que reparan y reconstruyen mi cocina y eso Y pues nada, ya hablé demasiado Las quiero un millón Gracias por todos esos mensajes Todas esas cosas hermosas que me han puesto en Facebook Las que no me siguen en Facebook, sigan Vayan, vayan a Facebook Y espero que les guste el video Que las entretenga Las quiero Recuerden darle al like Compartir Y nos seguimos viendo en el próximo video Ok, esta es la sala de la casa Como ven, pues esta es la puerta Obvio Y la alfombrita Esta es la sala que tenemos Este es el recibidor Esta casa está totalmente amueblada Y preparada para personas que tengan que habitarla por emergencia Este es mi chico bien cómodo viendo TV Say hi baby Say hi No quieres hablar Pues Tenemos dos televisores Este es uno de ellos obviamente Esta es la decoración que tenía en la casa Yo no hice nada aquí Mi esposo y yo pensamos que esto tiene una decoración como de playa Porque Tiene muchas cositas así de playa Y muchas plantas y eso Aquí hay una Como un Porsche Una Terracita Allá están las otras casas Y ahí pues no hay nada Si fuera mi casa tuviera sillas y algo Aquí hay un sofá Que ahí es donde yo me siento a leer mis libritos Aquí Ok baby hold on Aquí pues es el área del comedor Como pueden ver Ven que tiene no sé una decoración así como bien tropical Me encantó bastante Este es el comedor que tiene la casa Esta es la muñequita de mi nena Dos pentanales Aquí está el desayunador O la barra No sé como le digan Ah esta es la laptop que les dije Que me regaló mi esposo Pero Ay no puedo editar videos todavía Esta es la cocina Que me la encuentro bien espaciosa Bien cómoda La cocina nos vino con Todo lo necesario Para poder Pasar aquí una semanita Por ejemplo Tiene todo su cubierto Todas las cositas que Que uno necesitaría Y pues aquí está el laundry El laundry también está Todo Empacado para O sea preparado para poderlo usar Aquí hay otra puerta Que esta puerta da La luz del salvador reflejo Para afuera para el patio Y para el zapacón Y el garaje del carro Whatever Entonces vamos a ir a las habitaciones Porque no quiero que el video Se haga muy Largo Vamos a ir Este es el pasillo El piso Como ven es de madera Esta es la habitación Que le tocó a mi nena Donde empecé grabando el video Mi nena Anda Esa sí que vino Un poco empaquetada Vino como con tres maletas Y todo Su blanqui Mi niña No deja su blanqui Miren como está ese blanqui Ese blanqui tiene seis años de vida Ella no va a ninguna parte Sin su blanqui Ella es bien organizada Trajo su Este peluchito Se lo dieron en la escuela Por El trabajador social Por la situación Que ella pasó en la casa Que le hicieron una entrevista Y como ella estaba Muy triste Pues le regalaron Este osito precioso Para que se sintiera mejor Y este conejito Es con el que ella duerme Que ella le encanta Mi baby Tiene Mi varoncito Tiene otro Otro Peluchito de ese Pues esta es la habitación Donde está durmiendo Mi niña de seis años Seguimos por aquí Este es el Baño De visita Y provisionalmente Los tienen los nenes míos Y por aquí Ven los cuadros Que son como tropicales Cosas tropicales Vamos rapidito Para que no se haga largo el video Esta es la habitación Que le ha correspondido A mi nene La decoración está preciosa Porque es de monkeys Y a él Le encantan Los animales Y aquí Él ha hecho un desastre Porque se pasa metido Aquí Ven Tienen los monkeys Y los colores A él le ha encantado Y arriba Tiene las cortinas Del monkeys También Y animalitos Y todo eso Aquí tiene unas escaleras Para subir a Al segundo piso A él le encantan Las camas de dos pisos Y la de su habitación También es así Los zapatitos De mi chico Entonces Este es el master Barroom Donde mi esposo Y yo Nos estamos quedando Es super grande Es una cama Aquí Aquí estoy yo Que estoy leyendo El libro La sombra Yo no sé si ustedes Lo han leído Y me ha gustado Y me ha gustado Bastante Ese libro Está interesante Pues esta es la habitación El blanque y mi baby Que está durmiendo Aquí ahorita Tiene este banquito Bla 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 Más Decoraciones Y cosas Que tiene ya la casa El segundo tv Este gavetero Dressing No sé Estas son las únicas Pocas prendas Que pude traer De mi casa Este es mi pastillero Hello kitty Es el único color De uñas Que me pude traer A las que quieran Saber cuál es Este es El char De El 709 Hello baby I'm going Mis cepillitos De kitty Este es el baño Este es el closet Bien inmenso Bien grande Así es que me gustan A mí Este es mi maletita Que ahí tiene Las pijamas Cosas Una de las matitas De mi nene Los pocos zapatos Que me pude traer Sí Solamente dos altos Porque en realidad No pensaba estar Tanto tiempo aquí Y el doctor No me permite Andar en zapatos Altos Pues ando en Solamente flats Y chanclas Y miren Me parece que se llevo una Mis sunglasses Que siempre las tengo ahí Una de las Una cartera extra Las cositas de mi esposo Miren El chispito de ropa Que tengo Chicas No crean que es chiste Mira mi esposo El chispo de ropa que tiene Vinimos preparados Para muy poco Muy poco Ahí lo que tengo Son pijamas Y cosas Aquí Tengo mi Mi ¿Cómo se llama esto? Bolsa personal Con Make up El poco make up Que pude traer Miren esto Me ha salvado la vida Yo hago maravillas Con esto Y Recogí así rápido Nos dieron solamente Una hora Para recoger Cuando nos dijeron Que teníamos que ir Y yo recogí ahí A las millas Las cosas Los nenes Las cosas Mías Pues aquí están Las cosas Personales Obvio Un baño Más Vamos a caminar Para acá ¿Cómo es que nos Estamos quedando aquí? Estamos muy cómodos Gracias a Dios Esto ha sido Una bendición Que estemos así Cómodos Mi Mi guaguita Mi troco No sé Como ustedes le digan Está durmiendo En un garaje Gracias a Dios Estás cuidadita Pero nada chicas Nos vemos Hasta la próxima Y espero que les haya gustado Denle un like Bye bye